Caminamos, caminamos, caminamos despacito Caminamos, caminamos despacito, caminamos despacito cargándonos con nosotros, vamos haciendo caminos pero todos juntos, una lucha a la noche va por los caminos de Dios el Espíritu divino que nosotros gloriamos el Espíritu divino que nosotros gloriamos Nuestros pasos son seguros porque es Jesús que nos guiamos no se que yo, no se que yo sigo de su palabra y su vida Caminamos despacito, caminamos despacito, caminamos despacito el Espíritu divino que nosotros gloriamos el Espíritu divino que nosotros gloriamos a este amor que agrada. Nos caminamos despacito, ganamos los más juntos, vamos a seguir los caminos, pero vamos todos juntos. Una luz cara no se va por los caminos de Dios. Que si no es mi lindo, nosotros soleamos. Que si no es mi lindo, nosotros soleamos. Nuestra vista de alegría vive para la misión, porque a Jesús le compraste, en Dios el corazón. Todos somos para ti, todos los testigos de amor, condena nuestra limpieza, toda la vida, Señor. Ganamos los caminos, pero no todos juntos. Una luz cara no se va por los caminos de Dios. Que si no es mi lindo, nosotros soleamos. Que si no es mi lindo, nosotros soleamos. Caminamos, caminamos despacito, caminamos, caminamos despacito. Gracias. Gracias. Gracias.